J.M.R.I.C.O.S. Sentía chaga Una noche fue suficiente Si no logro conquistarte Vivirás en mi mente Puedo decirte lo que se siente Lo que se siente Que alguien pueda atraparte Con solo verte Y es que el amor Se siente mucho mejor Si estoy con vos Yo me enamoré De aquella mujer Sintiendo su cuerpo Fue que me enredé Tal vez fue mejor Y sentir el calor Sin espacio ni tiempo Solo estamos los dos Solo estamos los dos Quiero decirte lo que se siente Si te tengo frente a frente Dime hoy no te arrepientes Tus ojos me han conquistado Tus sonrisas me han cegado Hoy prometo estar siempre a tu lado Quiero tenerte Quiero tenerte Hasta que salga el sol Quiero decirte Que todo contigo es mejor En tus brazos me pierdo Luego me arrepiento Tal vez haya sido mi error Pero enamorarme y estar a tu lado Ha vuelto mi vida mejor Yo me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré De aquella mujer Sintiendo su cuerpo Fue que Fue que me enredé Tal vez fue mejor Y sentir el calor Sin espacio ni tiempo Solo estamos los dos Solo estamos los dos Si no te tengo a mi lado Yo viviré del pasado Y si tú te quedas conmigo Yo forjaré tu destino Yo me enamoré Yo me enamoré De aquella mujer Sintiendo su cuerpo Fue que Sintiendo su cuerpo Tal vez fue mejor Y sentir el calor Sin espacio ni tiempo Solo estamos los dos Solo estamos los dos No, 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 no Solo estamos los dos, solo estamos los dos bebé Solo estamos los dos, solo estamos los dos Esta noche tú y yo y el sonido de tu voz